¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos nuevamente a Diálogo Político. Fernando, y hoy como tema de política pública vamos a abordar el tema de género con la presidenta del Consejo Nacional de la Mujer y entre otros invitados, la diputada Diana Conti. También vamos a estar hablando sobre el rol de la mujer en el ámbito laboral y también en el ámbito sindical. Por eso ya de inmediato vamos a estar abordando estos temas, abordando esta política de género sobre el tema de la mujer con la presidenta del Consejo Nacional de la Mujer, Mariana Gras. Bueno, como lo anunciáramos en la apertura del programa, vamos a tratar el tema de los delitos contra la mujer, un tema que cada vez preocupa más a nuestra sociedad y para ello hemos invitado a la presidenta del Consejo Federal de la Mujer, Mariana Gras. Bienvenida a nuestro programa. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va? Mariana, si uno tiene que hablar de estadísticas o tiene que hablar de la situación que se da a partir de este tema que hay delitos cada vez, digamos, más cotidianos contra la mujer, ¿qué tenemos que decir? Tenemos que decir que por primera vez en la Argentina se está llevando adelante un registro de violencia y un registro de femicidios que recién hace, desde el 2009 se sancionó la ley 26.485, que es la ley de protección integral a las mujeres en situación de violencia, que es la ley que visibiliza y que le pone nombre a algo que estaba naturalizado como sociedad. Tenemos que decir que en política y en la sociedad cuando algo tiene nombre y se lo empieza a visibilizar y esto hace que tome el cuerpo que se requiere. Porque nosotros en la Argentina tenemos una situación de violencia muy fuerte, tenemos una situación de violencia y de machismo que está teniendo por primera vez en la historia de la Argentina y por primera vez en la historia de muchos países, una organización popular y una toma de conciencia por parte de la sociedad que es lo que nos va a permitir poder erradicar la violencia entendiendo que una de las batallas, en lo que es la violencia de género, es la batalla cultural, esto que quiere decir no naturalizar y no normalizar lo que no es normal y lo que no es natural. No es natural que un hombre someta a una mujer por el mero hecho de ser mujer. La violencia es un abuso de poder, esa es la definición de violencia, abuso de poder, de aquel que lo ostenta hacia otro más débil. La violencia de género es esto, construido en un cimiento que tiene que ver con el machismo. Las leyes en el Congreso Nacional ya han sido sancionadas, varias de ellas. ¿Ya están en aplicación? La 26485, que es la que le decía recién, tiene para mí tres pilares fundamentales. Primero, que es una decisión del Poder Ejecutivo, es decir, de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, poner a la violencia de género como una injusticia social. ¿Esto qué tiene de especial, más allá de lo que pueda sonar, que efectivamente deja de existir esta lógica de que lo que le pase a la mujer es una problemática de puertas de casa hacia adentro, sino que es problema del Estado Nacional y de los Estados. Entonces, obliga en el marco de la ley 26485 a la construcción mínimo de tres líneas de acción. Una que tiene que ver con la asistencia a las víctimas, que es la asistencia urgente. Otra que es la de prevención y la de promoción de los derechos. Prevención de la violencia y promoción de los derechos. Y obliga a los diferentes estamentos del Estado a llevar adelante acciones. Al Poder Ejecutivo, a las políticas que tienen que ver, políticas de formación, políticas educativas, políticas que tienen que ver con esto que les mencionaba recién, de construir un nuevo escenario en el marco del paradigma de la igualdad. Otra que tiene que ver con las políticas de asistencia. Y al Poder Judicial lo obliga a llevar adelante una acción más veloz en el marco de las denuncias contra la violencia de género. Esta ley tiene como un pilar fundamental, fue reglamentada en el 2010 después de un proceso inédito de participación. Digo inédito porque normalmente, y ustedes lo saben, la reglamentación de las leyes es potestad del Ejecutivo del área gubernamental específica en la que cae la tutela de esa ley y suelen ser reglamentadas en un escritorio. Atento a la dimensión y atento a la decisión política por parte de la Presidenta y de la Ministra Alicia Kirchner, nosotros llevamos adelante foros en todo el país donde convocamos periodistas, legisladores, jueces, juezas, todo esto, hombres y mujeres, organizaciones sociales, para poder generar la mejor reglamentación de esta ley. Se reglamentó en el 2010, nosotros dentro de esa ley tenemos la creación del Plan Nacional, una de las cosas que se ha dicho es que nosotros no tenemos el Plan Nacional, esto no es cierto, el Plan Nacional está en vigencia, y es la matriz donde nosotros generamos las acciones de gobierno que tienen que ver con la construcción de refugios para mujeres en situación de violencia, que nosotros las llamamos Hogares de Protección Integral, que hay una decisión política de que estos hogares sean construidos junto con los estados municipales y provinciales, básicamente porque lo que nosotros necesitamos es que se genere una red de asistencia a las mujeres en todo el país que no dependa del color político de turno, sino que sea una herramienta que esté en cada una de nuestras provincias y en nuestros municipios. Llevamos adelante la construcción de Hogares de Protección Integral para mujeres víctimas de trata, porque la manera de abordar la problemática no es la misma en lo que es violencia familiar o intrafamiliar que es lo que es la violencia que sufre una mujer en situación de trata ya sea con fines de explotación laboral o sexual. Hemos construido la línea 144, que es la línea de información y contención y asesoramiento tanto a mujeres en situación de violencia como a familiares, amigos, amigas, padres, madres de mujeres que sufren situación de violencia que no saben qué hacer, que esto es muy común también, que es una línea de atención gratuita que funciona en todo el país las 24 horas del día, los 365 días del año. Bueno, atada a esa línea se ha constituido junto con las provincias de nuestro país una red nacional de puntos focales que son las contrapartes provinciales a la hora de asistir a las mujeres en situación de violencia. Esto también trae aparejado a otra definición política. Para que una mujer salga de una situación de violencia, esa mujer requiere independencia económica. Hasta nuevo aviso y que nosotros sigamos viviendo en un sistema capitalista, yo no conozco otra resolución. Para eso se generó, por ejemplo, el programa Ellas Hacen. El programa Ellas Hacen, y se los hago muy cortito, lo diseñó y lo construyó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner junto con Alicia Kirchner. Y es un programa que tiene tres sujetos políticos. Las mujeres con más de tres hijos, las mujeres con algún hijo con alguna discapacidad o capacidades diferentes, y las mujeres que atravesan situaciones de violencia. Las dos primeras, los dos primeros sujetos políticos, fueron definidos así porque son los primeros que son excluidas del sistema laboral formal. Bien. La tercera, por razones obvias. Nosotros en el país tenemos hoy por hoy 100.000 mujeres inscriptas en este programa. Este programa capacita en oficios, genera terminalidad escolar, tanto primaria, secundaria, como terciaria, tiene diplomaturas de género, diplomaturas de medio ambiente y de hábitat social, trabaja con universidades nacionales, se les paga un sueldo por asistir y capacitarse, y se trabaja, obviamente, lo que tiene que ver con la reconstrucción de los derechos y la autoestima, como algo que parece menor, que es la posibilidad de un DNI. Les hago un paréntesis, el 70% de las mujeres que atravesan situaciones de violencia, no tiene DNI, porque el hombre, el victimario, lo primero que hizo fue sacarle el DNI. Esto tiene doble mensaje. Un mensaje que es que no existir, si yo no quiero que exista, y otro que, efectivamente, si uno no tiene identidad y no puede probar identidad, es muy difícil que el Estado la pueda asistir. Entonces, nosotros hemos firmado un convenio junto con el Ministerio del Interior, donde dentro del lapso de las primeras 12 horas podemos volver a construir el DNI o las partidas de nacimiento de los chicos o de la madre. Vuelvo al programa Ya se hacen. Este programa, les decía, tiene 100.000 mujeres en todo el país. De las 100.000 mujeres, el 60% se inscribió manifestando que sufría situaciones de violencia. Ustedes imagínense cuál es el grado de desesperación que vos tenés que tener para ir caminando por tu barrio, leer en algún lugar que existe un programa de asistencia a víctimas de violencia, acercarte y a un desconocido decirle, mirá, yo atravieso una situación de violencia. En esa inscripción nos ha pasado mujeres que venían golpeadas, sangrando. Nos ha pasado, no me quiero ir por lo necrológico, pero yo quiero que tomen dimensión de lo que es estar viviendo sometida a alguien que te dice que vos no tenés derechos. Claro. En tanto en cuanto él no quiera que los tenga. Hay un tema... Finalmente, termino con esto que es importante a la hora de lo que te quiero decir. Perdón. No, no. De este programa, les decía, de este 60% de mujeres que se anotó manifestando que atravesaba situaciones de violencia, el 40% se separó del victimario cuando cobró el segundo sueldo. ¿Esto qué quiere decir? Que de la violencia se puede salir y que de la violencia se sale con la organización del pueblo, con la condena social y con la posibilidad de políticas públicas que entiendan la necesidad urgente que tiene la mujer. Claro. Hasta mientras tanto se vaya haciendo lentamente, porque es un proceso muy lento, de cambio cultural, principalmente en el hombre. En el hombre y en la mujer. Si nosotros entendemos una injusticia social, la injusticia social me genera a mí y a vos, en tanto vos hombre, a mi mujer, vivir en una democracia que no es plena. Una democracia sin igualdad es una democracia que no es plena. A vos, si yo, ponéle que vos y yo estuviéramos casados, ¿sí? Y que yo ejerciera violencia sobre vos. Si vos fueras a la comisaría a tomar una denuncia en un sistema machista, la respuesta actual, y disculpen la frase, es anda y mátala. O sea, vos tampoco gozás de los derechos en una sociedad machista. ¿Esto qué quiere decir? La construcción de una sociedad de iguales es una construcción que nos beneficia a todos y a todas. Que obviamente la urgencia la tenemos las mujeres, ni lo dudes porque nos están matando a nosotras. Pero todos construimos qué sociedad queremos. La construcción es paulatina y la violencia de género tiene mucha hipocresía. Está atravesada de mucha hipocresía porque ninguno de nosotros se va a encontrar con nadie en su sano juicio, aparentemente, que te diga que está a favor de la violencia de género. Sin embargo, la violencia de género existe. Hoy por hoy nosotros en nuestros registros tenemos que por día 55 mujeres denuncian situaciones de violencia de género. Por día 55 mujeres se empoderan, es decir, toman la posibilidad de decir bueno, yo esta vida no la quiero más y me animo a denunciar. Que es recién el primer paso. Datos alentadores, como les decía recién, como ellas hacen. Se estimaba en términos de la academia y sobre todo de la academia en el marco de la psicología que una mujer que atraviesa situaciones de violencia tardaba entre 9 y 14 años en pareja con un victimario para tomar las riendas, si se quiere decir, no estaría bien dicho, pero para tomar la potestad de darse cuenta que lo que ella está viviendo puede dejar de vivirlo, que lo que ella está viviendo no es justo y que ella tiene derecho a una vida sin violencia. Tardaba, les reitero, entre 9 y 14 años para tomar coraje para poder hacer la denuncia. Hoy por hoy nosotros, los índices nos dan que las mujeres están denunciando dentro del primero al cuarto año. Esto quiere decir que las mujeres estamos más conscientes que hay más dispositivos, que eso no quiere decir que nos falte mucho más, que por supuesto nos falta mucho más, eso no hay duda, sino que nosotros le hemos ganado de mínima, de mínima, 5 años al victimario. Es decir, que le hemos ganado 5 años a que la mujer no sufra violencia. Esto es muy alentador. Claro, seguro. Esto se ve en todos los estratos sociales y como decíamos, es un aspecto cultural. ¿Cómo puede ayudar la sociedad a este tema? La sociedad se tiene que involucrar. Nosotros, yo lo hablaba recién con las compañeras antes de entrar. Y los invito a ustedes y a los compañeros, a los hombres y mujeres que están viendo esta entrevista, este programa. Pregúntenle cuántas mujeres, pregúntenle a sus hijas, a sus amigas, a sus compañeras de trabajo, si alguna vez, algún hombre, sin distinción del sector social, sin distinción de edad, de edad, sin distinción del sector social, le apoyó a un genital en algún transporte público, le hace subte, colectivo, tren. Si alguna vez, hagan el ejercicio, el 80% de las mujeres argentinas en algún momento sufre ese acoso sexual. ¿Qué requerimos nosotros como sociedad? Condenarlo. Si no hay condena social, no hay posibilidad de que se lleve adelante una acción de modificación de la base de cimiento de una sociedad. Nosotros debemos condenarlo. Si una mujer te dice a vos, yo, mi marido, me violenta, puede ser patrimonialmente, puede ser psicológicamente, puede ser sexualmente, yo no puedo tener una mirada simplista y decir, bueno, es un tema tú. No es un tema privado. No, no es un tema privado porque construimos todos la sociedad que queremos. Qué tema, ¿no? Seguro. Fernando, amplio, preocupante, y por suerte la sociedad y también el Congreso de la Nación se está ocupando, el Estado Nacional se está ocupando de un tema de mucha delicadeza y de mucha preocupación esto de los delitos y las denuncias contra la mujer. Y saber que hay un número, por lo menos hay un número de teléfono para recurrir rápidamente. 144. 144. Así es. Bueno, despedimos entonces a nuestra invitada de hoy, Mariana Graff, presidenta del Consejo Federal de la Mujer, pero mientras nosotros vamos a ver quiénes nos acompañan en este programa. Argentina es tu mundo. Date una vuelta. Mariana, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Corte, breve pausa y enseguida el segundo bloque de Diálogo Político. Segundo bloque de Diálogo Político. Vamos a hablar de la mujer, vamos a hablar del rol de la mujer en el ámbito laboral. Por eso nos acompaña en el día de hoy Gladys Eva Benítez que es secretaria de la Mujer del Gremio Legislativo de APL de la Asociación de Personal Legislativo. Gracias, Gladys, por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarnos a nosotras las trabajadoras del Congreso de la Nación. Gracias. Un gusto de tenerla acá. Gladys, ¿qué tipo de denuncias reciben contra la mujer en el gremio? Bueno, desde el 2008 el compañero Norberto Di Próspero nos dio la posibilidad de estar dentro de la Secretaría de la Mujer porque nuestro gremio no existía y a partir de ese momento empezamos a hablar de violencia laboral y violencia en general en todas sus miradas. Y bueno, nosotros recibimos más que nada dentro del ámbito de la moral, ¿cierto? Y también algunas compañeras que vienen con problemas familiares también las acompañamos hasta donde podemos, ¿no es cierto? Pero sí concientizamos mucho dentro del gremio. Eso quiere decir, Gladys, que de repente una trabajadora del Congreso puede tener problema con un legislador, con un director de área del Congreso, pero, y ustedes obviamente actúan a partir de la denuncia, pero también puede tener su problema personal en la casa que no sabe dónde hablarlo. Por supuesto. Y no tiene, digamos, no tiene nada que ver con el Congreso, el hecho no ocurre en el Parlamento Nacional. No, por supuesto, como todos. Lo que pasa es que al tener un problema en la casa, nosotras las mujeres nos cuesta más hablarlo. Hoy por hoy la mujer habla más, pero igual estamos hablando de nuestra propia familia, de nuestro marido, el padre de nuestros hijos, de nuestros propios hijos. Entonces cuesta, cuesta hablar. Y bueno, desde ese lado tratamos de acompañar. Teníamos una compañera que nos llamaba por teléfono como un mes pidiéndonos ayuda, pero nunca se acercó hasta el día de hoy no sabemos quién es. Así que bueno, desde ese lugar tratamos nosotros de concientizar como trabajadoras, ¿no? Y como parte de sociedad porque nosotras trabajamos acá, pero somos parte de la sociedad, que vivimos día a día todo esto, como todos. Pero ustedes están en contacto con otras organizaciones de violencia contra la mujer y en ese, y si es positivo, ¿qué tipos de... ¿ha crecido mucho las denuncias en todos los ámbitos laborales contra la mujer? Y las denuncias crecen porque hoy por hoy podemos hablar más, no hay tanto miedo, la mujer habla, la mujer se expresa, la mujer no tiene tanto miedo, sabe que tiene un lugar donde también tiene esa contención. Entonces, desde ese lugar, por eso tal vez creció, tal vez sea igual, pero ahora la mujer habla, se anima a hablar, antes no. Sí tenemos vinculación, hemos hecho nosotras como trabajadoras del Congreso de la Nación un convenio con la Corte Suprema, con la Oficina de la Corte Suprema de Justicia, hemos hecho convenio con el Ministerio de Trabajo, con la Oficina de Violencia Laboral, hemos hecho también un convenio con las ex-legisladoras de la Casa, es decir, trabajamos en conjunto por la capacidad, más que nada concientizando día a día y bueno, actuando en la parte laboral como tenemos que actuar si hay un conflicto, un problema dentro de nuestro ámbito. ¿Y cómo fue convencer, a lo mejor no fue algo natural, pero cómo fue convencer a los referentes principales del gremialismo en el Parlamento Nacional, en este caso a Norberto Di Próspero o algún otro referente? La verdad que nosotros, yo tengo las mejores palabras para mi secretario general, porque desde el primer momento que él asumió, antes de asumir, del 2004, él se comprometió con nosotras que nos iba a dar un espacio y a raíz de eso el primer tema que nosotros tocamos dentro del Congreso de la Nación apenas asumió a los dos meses fue el tema de violencia laboral y en una de las mesas directivas que teníamos lo expuse y él fue un acuerdo total con otra compañera, mi compañera Lilita Cambaño, también que lo expusimos en la mesa directiva y él nos dio su total apoyo. A partir de ahí creamos la Comisión de Igualdad de Oportunidades y venimos creciendo día a día que incluso muchos compañeros nuestros en esos momentos hasta nos reían ¡Uy, violencia acá! ¿Dónde van a ir con eso? Si acá no se puede hacer nada. Y día a día, día a poquito, concientizando, con folletería, con banner, con distintas actividades, hoy por hoy la mujer sabe que tiene un lugar donde ir y que también tiene respuesta. Ustedes hacen el acompañamiento de aquellos que denuncian y también promueven la acción para que hagan las denuncias correspondientes de la justicia. Sí, nosotros, claro, eso fuera de nuestro ámbito, dentro de nuestro ámbito actuamos, porque también la compañera viene, se sienta y habla desde otro lugar. En el ámbito fuera de nuestro ámbito laboral, sí, acompañamos y concientizamos, porque muchas veces piensan que un grito o un... se levanta la mano y esta... es lo normal y no es normal. ¿No? Entonces, yo y con el grupo de compañeros y compañeras, porque nos acompañan hombres también dentro de la secretaría, hablamos mucho de los distintos temas que nos tenemos que tratar todos bien en casa y en el trabajo. Gladys, ¿sí han recibido algún tipo, en algún momento, algún tipo de denuncia por violencia laboral o por acoso de algún hombre, de algún trabajador del Parlamento? Sí, justamente les iba a comentar, no solamente a veces se da de las autoridades, puede ser horizontal, puede ser vertical, ascendente y descendente. Sí, también hemos tenido denuncias, lamentablemente, ¿no? de acoso con gente que uno conoce, porque nosotros acá es una casa, la casa nuestra, la segunda casa. Yo hace 30 años, 31, que estoy dentro del Congreso de la Nación. Así que bueno. ¿Y cuáles son los pasos de aquí en adelante? ¿Cómo van a seguir trabajando? ¿Cuáles son las, digamos, las visiones futuras que ustedes tienen? Y nosotros, dentro de la Secretaría, la verdad que tenemos mucha, mucho caudal de trabajo y vamos a seguir por la, ahora, gracias al semillero que tenemos, como decimos nosotras, también se crea una Secretaría de Adicciones, porque sale de la Secretaría de la Mujer que empezamos a hablar hace 8, 9 años atrás de adicciones, también de diversidad sexual. Y bueno, vamos a seguir creando y estando continuamente a la par de nuestras compañeras y a la par de nuestros compañeros, porque nunca atrás, siempre iguales, siempre por el mismo camino. Claro. Muy bien. Bueno, agradecemos entonces la presencia de Gladys acá en el programa, por supuesto, un tema que realmente va concientizándose sexualizándose también contra la violencia de género a la mujer en el ámbito laboral. Sí, que tomamos en este caso particular que es lo que ocurre en el Parlamento Nacional, la voz de los representantes gremiales, los representantes sindicales de los trabajadores del Congreso de la Nación, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, pero uno puede tomar este ejemplo para trasladarlo a cualquier ámbito laboral de la República Argentina. Le agradecemos su presencia. Gracias, gracias compañeros, muchas gracias. Antes de ir al corte, entonces nosotros vamos a ver quiénes nos acompañan en el programa. ¡Gracias! Pausa en diálogo político y en el próximo bloque vamos a estar dialogando con la diputada nacional Diana Conte. Tercer bloque de diálogo político. Vamos a seguir hablando sobre temas vinculados principalmente con la mujer y vamos a hablar de un tema en particular. ¿Qué pasa con los delitos sexuales? ¿Y qué pasa para la justicia? ¿Tienen que prescribir o no aquellos delitos, aquellos actos cometidos con orientación sexual? Daniel. Sí, Fernando, es un tema que vamos a abordar con la diputada del Frente para la Victoria, Diana Conte. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien. Diputada, bueno, se han introducido modificaciones a este proyecto de ley, vino del Senado a la Cámara de Diputados, ha regresado otra vez a la Cámara Alta. ¿Cuáles son las modificaciones que se le introdujeron? Bueno, ustedes, recordemos, porque en este caso miren que en el tiempo, con qué rapidez hemos ido modificando leyes penales respecto de los delitos contra la integridad sexual cuando las víctimas son menores. Recordemos hace pocos años cuando Piazza se puso a la cabeza modificar el Código Penal en este sentido y en ese caso el Congreso lo hizo diciendo que cuando el menor había sido violado o ultrajado la prescripción de la acción penal, es decir, el tiempo en el cual el Estado puede ejercer la persecución penal empezaba a correr desde que el menor adquiría la mayoría de edad. No desde el día del hecho como es en el común de los delitos, sino cuando el menor adquiría la mayoría de edad. ¿Por qué? Porque en este caso son delitos que transcurren en la intimidad, no hay testigos, el abusado es un niño o niña que le genera una situación traumática, en general es amenazado de que no hable y entonces consideramos en aquel momento que bueno, que recién a la mayoría de edad era cuando estaban en condiciones de denunciar el hecho delictual. Sin embargo, varias organizaciones de víctimas que trabajan con el tema han ido poniendo en conocimiento nuestro, sobre todo de la senadora Ingrid Cunad, senadora por Entre Ríos, quien tuvo, llevó la bandera en esta iniciativa en este momento, dijeron que no era solo la mayoría de edad, que a veces la persona violada, ultrajada de niño recién hacía consciente ese ultraje en otro momento de su vida, a lo mejor a los 40 años, y por qué no tenían derecho a ejercer allí la persecución penal. La senadora planteó entonces la imprescriptibilidad de los delitos de este tipo. Nosotros avalamos en diputados la idea, el sentido del cambio penal, pero creemos que hablar de imprescriptibilidad en un sistema penal donde la imprescriptibilidad rige solo para los delitos de lesa humanidad y no para el resto de delitos, por más que estos sean delitos crímenes atroces, podía ser tachada de inconstitucional. Entonces, preferimos modificar la media sanción del Senado y en lugar de imprescriptibilidad habilitar a que la persona violada, ultrajada cuando es menor, en el momento de su vida que esté en condiciones de hacer la denuncia y lo haga, allí comienza a correr la prescripción de la acción penal y entonces la justicia puede actuar en cualquier momento. El tema volvió al Senado, sea que ratifiquen la imprescriptibilidad o que adhieran a nuestra media sanción, un paso más será dado en el sentido de darle a una justicia que lamentablemente aún muestra rasgos de ser una justicia patriarcal, de ser una justicia machista y que en esto también se juega el machismo porque aunque en general el que abusa de los menores son varones y hay una suerte de manto protectivo, bueno, darle a las jueces un instrumento más para que actúen como debe corresponder, castigando a los culpables. Esto es lo que usted está diciendo, en definitiva también se puede emplear para otros delitos referido a que la justicia tiene herramientas para actuar, no solo es necesario a veces modificar una ley, la ley a lo mejor ya fue discutida y aprobada en el Congreso y la justicia tiene elementos o tiene la herramienta. Sí, en la mayoría de los casos la justicia tiene la herramienta, tiene los recursos humanos, tiene las leyes, tiene los recursos materiales para dictaminar rápido. De hecho, bueno, hay un desafío allí, conseguir intentando que la justicia se automodifique, se democratice, se ponga más en consonancia con las necesidades de un pueblo que exige justicia, que exige castigo cuando hay delitos, que exige resolución rápida de los conflictos que no podemos resolver fuera de la justicia. ¿Qué otros casos abarca la ley además de los menores? No, esto es todo delito contra la integridad sexual de menores. Se trata de un abuso simple, de un abuso agravado, de violación con acceso carnal o sin acceso carnal, es para todos los delitos que tienen que ver con la integridad sexual de menores. Si uno tiene que buscar legislación comparada internacional, Argentina, ¿en qué lugar está? ¿cómo nos encontramos? No, lo que ocurre, Argentina está en el mismo lugar que la idiosincrasia en el mundo es parecida, la idiosincrasia machista es en general y por qué yo uno lo machista con la no resolución de cuando hay abuso sexual de los casos penales, que casi nunca se llega a condena o se trata de bajarle la pena al abusador y bueno, porque en general los abusadores son hombres. ¿Qué prevé la ley para este tipo de delitos? ¿Qué sanción? ¿Cuál es la pena? Bueno, si la violación enseguida de muerte tiene perpetua y de allí para abajo según la gravedad de los hechos, ya te digo que haya o no acceso, el acceso carnal ya se tiende a considerar no solo es el acceso por cualquier orificio del cuerpo, antes recordemos que se exigía la exigencia de coito, pero todo esto cada una de estas visiones jurídicas del asunto ha sido una larga lucha en general de las víctimas y de las mujeres. Cambiar esa mentalidad de la justicia, esa mentalidad machista, ¿se cambia de qué manera? Nombrando más juezas que jueces, hay vacantes en la Corte Suprema de Justicia, ¿se necesitan más juezas que jueces? No, yo no considero que tenga que ver con si somos hombres o mujeres, porque vos fíjate que quienes criamos normalmente la posteridad somos también las mujeres, hoy en día las mujeres trabajamos, pero venimos de un mundo donde las mujeres eran las que tenían la crianza de los hijos y el machismo existe, con lo cual yo creo que los hombres son machistas pero muchas mujeres también lo son, por lo tanto como en todo el cambio es cultural, los cambios culturales llevan mucho tiempo, yo creo que todas las luchas que las mujeres y víctimas están llevando a cabo, el ni una menos, el poner blanco sobre negro los derechos por la igualdad, la identidad de género, bueno, los femicidios, muertes también de líderes trans amatadas, Diana Zacayán últimamente, estos sin duda son asesinatos que dentro del femicidio llevan a tomar conciencia y ayudan a un cambio, pero el cambio es de todos. Claro, cada vez se nota mayor conciencia de denunciar este tipo de casos, así está registrado en los índices de denuncias. Sí, yo creo que hay una mayor visibilidad, hay menos vergüenza y prejuicio en la denuncia, bueno, y en este sentido las leyes de identidad de género, el matrimonio igualitario, la lucha contra la discriminación, va permitiendo que formemos, que consolidemos una sociedad donde todos somos iguales más allá de nuestros modos de vida mientras no dañemos a otros. ¿Y por qué hay tantos femicidios? ¿Y por qué es esto? No, no, digo, que a lo mejor un hecho y al tener tanto impacto nacional a partir de los medios a lo mejor genera también o genera un contagio. No hay, yo no hemos encontrado y nos lo preguntamos por qué, por ejemplo, una marcha como la que se hizo el otro día en Mar del Plata con una asistencia de 65.000 o más personas, es decir, que fue una marcha importante y en esa misma época fueron varios femicidios. Ya te digo, la mujer o es jefa de hogar, sale a trabajar, para la olla, accedemos a cargos importantes en empresas, a cargos públicos, tenemos una presidenta mujer, los femicidios parecen aumentar. Entonces, ¿cuánto el femicida o el que abusa sexualmente cosifica al otro? No lo ve como una persona, lo cosifica, lo quiere poseer y dañar. Claro. ¿Cuánto de este delirio es incentivado a mayor empoderamiento de las mujeres? Claro. Pero es una pregunta, digamos, no hay un estudio que dé la razón de las causas. Ahora, judicialmente, cuando llega la denuncia a la policía, ¿es atendido por el policía o por alguien del Poder Judicial? Porque eso hace variar el tratamiento del tema, inicialmente. Bueno, la denuncia de un hecho se puede hacer ante la policía o se puede hacer ante las fiscalías o ante el propio Poder Judicial. Lo que ocurre es que para la persona que no vive con un estudio jurídico al lado, lo más normal es que uno vaya a la policía. Por eso, la capacitación del personal que recibe este tipo de denuncias es importante para que no se desconfíe de la víctima. Porque en general, primero, se trata de ver si la mujer que dice que o ella fue violada o que ella fue golpeada o que su hijo fue violado por la pareja o por un familiar cercano, lo primero que se hace en general es desconfiar de la que está haciendo la denuncia. Entonces, bueno, hay mucho trabajo para hacer por adelante, por eso también me parece muy bueno el proyecto que a lo mejor vamos a hacerle este año del senador Aval Medina creando los cargos en el Ministerio de Justicia de abogados y abogadas preparados y que asistan gratuitamente a las víctimas de violencia de género. Hay que poner recursos humanos y recursos materiales para ayudar a un cambio cultural que evite este tipo de flagelo. Bueno, le agradecemos diputada, me parece que el tema del cambio cultural es fundamental. No es únicamente un cambio de leyes o un dictamen de un juez. Hay un cambio cultural en toda la República Argentina. Cada vez se avanza por suerte más en los delitos contra las mujeres y eso lo hemos plasmado aquí en el Congreso de la Nación. Antes de despedir a la diputada Diana Conti le recordamos las vías de comunicación con nuestro programa pero además queremos agradecer como siempre los programas a los canales de televisión que semana tras semana transmiten diálogo político en este caso TBS4 con Marcas y de San Isidro. Muy bien, diputada Diana Conti gracias. Gracias a ustedes. Hasta el próximo bloque nosotros retornamos con más diálogo político. Último bloque de diálogo político y a lo largo de esta semana el pasado 20 de octubre se cumplieron cinco años del asesinato del dirigente del Partido Obrero Mariano Ferreira. En el Congreso Nacional se presentó una iniciativa para declarar el 20 de octubre día de lucha contra la tercerización laboral. Por eso vamos a hablar sobre este tema con Matías Alduendo Secretario de Juventud de la CTA de la Central de Trabajadores Argentinos que preside Hugo Yasky. Buenas tardes ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal? Gusto en recibirte Matías y bueno contanos cómo es y cómo surge esta iniciativa. Bueno, la realidad es que nosotros desde la CTA de los trabajadores consideramos que una de las agendas que hay que tocar como fue en otra época la desocupación que fue un flagelo muy grande hoy una de las complicaciones que se vive alrededor del mundo del trabajo es el tema de la precarización laboral de la tercerización laboral y nos parecía importante buscar alguna forma de empezar a generar mayor grado de concientización por eso nosotros venimos trabajando mucho con Pablo Ferreira el hermano de Mariano y surgió la idea de presentar un proyecto en el cual se puede declarar el 20 de octubre el día de lucha contra la tercerización laboral y por el trabajo digno una manera de por ahí empezar a generar mayor conciencia colectiva en este flagelo que encontramos actualmente que bueno que tiene muchos trabajadores en cuanto a lo que es un trabajo que realmente pueda cumplir ciertas expectativas dignas de vida y no que realmente genere situaciones de precarización tales que bueno que son difíciles de trabajar desde el mundo sindical si uno toma el trabajo del ministro Carlos Tomada desde sus comienzos como ministro de trabajo el gran desafío él lo planteó casi cuando ingresó al ministerio el gran desafío el tema de luchar contra el trabajo en negro contra la precarización laboral lo mismo pasa también si uno habla con Hugo Yasky ahora es un problema de los empresarios es un problema cultural de los argentinos bueno yo creo que el ministro Carlos Tomada ha tomado cartas en el asunto uno puede ver también que el índice de precarización laboral desde que él asumió la cartera el ministerio de trabajo hasta ahora ha bajado pero claramente hay una problemática en el cual no solo de Argentina sino de Latinoamérica el trabajo no registrado precarizado es una problemática que atraviesa toda nuestra América que claramente viene todavía acompañado de una década en la Argentina en el cual las primeras opciones de trabajo eran trabajo no registrado y ha quedado de una manera un arraigo cultural en acceder a cualquier tipo de trabajo sin importar las condiciones me parece que está desde la CTA de los trabajadores desde el movimiento organizado tomar esta posibilidad de poner en agenda esta discusión en otro momento nosotros estábamos discutiendo los puestos de trabajo y poder acceder a los puestos de trabajo hoy que la desocupación ha bajado en la Argentina podemos estar discutiendo mejores condiciones de trabajo en esas mejores condiciones de trabajo nos parece importante discutir de cara con los empresarios con los trabajadores con el ministerio generar algún tipo de marco regulador en el cual se empiece a pensar cuál es el primer empleo o qué condiciones tiene que haber para que haya un trabajo digno sin hablar de que la realidad es que hoy en día los que 34% de trabajadores que están precarizados la gran mayoría son jóvenes entonces ahí nos parece que también hay que generar algunas estrategias de trabajo para abordar esa problemática porque son los jóvenes los que están sufriendo estas condiciones de trabajo no registrado ¿Cómo se manifiesta actualmente el trabajo precarizado? ¿Todavía sigue siendo el monotributo extensión de jornadas laborales? ¿Cómo se está manifestando? Bueno, nosotros podríamos pensar que el monotributo es una forma de precarización que existe también muchas veces el Estado también es una forma de generar precarización y después se dan en distintos marcos de regulación en el cual hay trabajadores que no acceden a poder tener una obra social a cumplir las horas establecidas en el marco convencionales de trabajo en poder acceder a que te paguen las horas extra en condiciones de salud de trabajo nosotros vivimos hace muy poco tiempo en la Ciudad de Buenos Aires una situación muy crítica cuando fue que se incendiaron los talleres clandestinos ahí en el barrio de Flores donde murieron Rolando y Rodrigo donde eran de 6 años en el cual sus padres compañeros de la comunidad boliviana eran víctimas de un trabajo en el cual estaban hacinados 12 horas de trabajo 14 horas de trabajo en condiciones terribles detrás de eso claramente hay un patrón o puede haber un empresario que sea cómplice y promotor de tener trabajadores no registrados para generar mayor ganancia y me parece que está en nuestro lado desde los trabajadores el movimiento obrero salía a denunciar esto y también generar mayor concientización porque para muchos trabajadores la posibilidad de tener trabajo no importa en qué condiciones sea entonces nosotros creemos que tenemos que generar el marco para que los trabajadores sepan que no hay que naturalizar cualquier tipo de empleo este tema la CTA lo toma que hay que generar una discusión en diferentes ámbitos incluidos los establecimientos educativos si nosotros una de las cuestiones que creemos importante es que a partir de ahora el 20 de octubre una vez que se ha aprobado el proyecto que se presentó con la firma de Héctor Recal de Edgardo de Petri del Cuervo de la Roque de Leo Grosso genere que haya una una aprobación y a partir de ahora que esté constituido este día como el día del trabajo el día de lucha contra el trabajo terciarizado en la Argentina se pueda generar un material del Ministerio de Educación desde la CETERA para trabajar en las escuelas con los chicos y empezar a guardar también esta problemática del mundo del trabajo nosotros tenemos que pensar que también en el nivel medio cuando los jóvenes ya empiezan a finalizar sus estudios y empiezan a pensar en sus primeros puestos de trabajo estaría bueno generar desde alguna materia curricular o de algunas instancias algún esquema de formación donde ellos puedan apropiarse contenidos que puedan presentarles cuál es un trabajo digno y en qué condiciones Hablando de la emblemática muerte de Mariano Ferreira ¿en qué estado está el juicio contra contra Pedraza y la gente de la Unión Ferroviaria? Bueno hace dos meses se volvieron a ratificar las condenas en el cual Pedraza y muchos de los dirigentes que acompañaban a él se ha ratificado su condena en el cual seguirán presos y en distintas instancias los cómplices que hubo los autores intelectuales materiales también se han ratificado las condenas lo que genera que es un juicio que creo que marca un antes y un después en la Argentina y relacionado con este tema porque el asesinato de Mariano Ferreira no solo es el asesinato de un militante popular con sueños de cambiar el mundo sino era un militante que venía a poner en agenda esta situación de precarización que se daba en la Unión Ferroviaria y a desvelar que tenía que haber mejores condiciones de trabajo para esos trabajadores desde ese lugar a nosotros nos parece importante ver que esta condena y este juicio marca que cuando haya complicidad de distintas burocracias sindicales distintos trabajadores con cámaras empresariales hay un juicio de que dice nunca más a este tipo de situaciones nunca más a un joven asesinado y nunca más aceptar una complicidad entre el poder empresarial y sindical en la Argentina que sea cómplice de la terciarización y de la situación de... Sí y nunca más tampoco a la patota sindical ¿no? Totalmente creo que nosotros hoy entre todas las actividades que estuvimos abordando de recuerdo de Mariano actividades también promovidas nosotros lanzamos desde la CTA y desde la juventud trabajadora de la CTA central una mirada que es contra la precarización laboral organización sindical porque nosotros también consideramos que tenemos que generar mayor democracia sindical la mayor democracia sindical es cuando va a haber justicia plena ¿no? cuando uno pueda decir basta las patotas basta un tipo de sindicalismo empresarial en la Argentina un sindicalismo que realmente no sea cómplice de estas situaciones de flagelo y que se intervenga para organizarse porque nosotros tenemos situaciones en las que hemos vivido como los compañeros de metrodelegados del subte los compañeros de los call centers que son del sindicato de Foetra o mismo en aeronáuticos que han creado un comité mixto distintas instancias donde se ha generado organización sindical para combatir la tercialización entonces nosotros consideramos importante que haya organización sindical para combatir esta problemática bueno queremos agradecerle entonces la participación en el programa Martín un tema que por suerte se ha esclarecido que ya tiene condenados en la muerte de Mariano Ferreira y se sigue luchando en nuestro país contra la tercialización laboral y ahora lo que falta es la diferencia